Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al partido de la tarde del domingo en el grupo 1 de la división de honor andaluza. Encuentro que enfrentará al Atlético Palma y al San Fernando B. Hoy no nos atrevemos a decir que este va a ser el partido de la jornada en esta categoría por el duelo servillano jugado este mediodía entre Cabecense y el Dos Hermanas 1971, dos equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla y que ha ganado 2-0-2 el Dos Hermanas. Tras este partido el equipo palmeño se sitúa en la tercera posición con 10 puntos. La pasada jornada logró remontar frente al Cádiz C 1-2. El equipo isleño está en el puesto decimocuarto con tres puntos y viene de golear 5-1 a la Llamonte. Estamos en una jornada protagonizada por la bendita lluvia que obligó a la Federación Andaluza a suspender todos los partidos del viernes y del sábado y a posponer algunos encuentros importantes al día de hoy, como es el caso del duelo que estamos a punto de disfrutar. El equipo amarillo sigue siendo el equipo más goleador de la categoría. Los afiliados que abarrotan casi por completo, una vez más, la grada del pandero, así como los que podrán verlo por el canal de la Federación en directo, tienen la posibilidad, de nuevo, de ver a la estrella amarilla Sergio León. Nos acompaña como siempre, como cámara principal, Juan Ruiz, isco cumplido en la cámara número 2. Sergio Fernández encargado del directo y de la técnica. Juan Antonio Ceballos, chicos, en la narración, nuestro compañero Vida como comentarista y analista, Manuel Caro como comentarista invitado y un humilde servidor, Juan Carlos Corral. Cuando faltan unos dos minutos para que comience el encuentro, chicos, tenemos alineaciones confirmadas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Pues tenemos alineaciones confirmadas por ambos conjuntos. Por parte de San Fernando, jugarán 13, Juan Manuel Lozano, 3, Nacho López, 4, Sergio Montalbán, 9, Diego Doblado, 11, Antonio Lázida, 12, Sergio Ibaloan, 17, Miguelito, 18, Guille Oliva, 20, Denis Silva, 21, Marco Serrera y 23, Diego José Domínguez. Suplente, 2, Mario López, 5, Ale Granado, 15, Carlos Muñoz, 16, Víctor Hugo, 19, Alejandro Collantes, 25, Johan, 26, Hugo, entrenador del San Fernando, Jaime Bugato Manzano. Y por parte del equipo de casa, el Atlético Palma del Río, jugarán 13, Germán, 19, Abraham, 3, Chechu, 4, Fran Cruz, 14, Cuenca, 8, Coque, 11, Pablo Fernández, 17, Marco Solé, 27, Manuel Rodríguez, 26, Francano y 22, José Carlos. Los suplentes del Atlético Palma del Río van a ser 18, Nacho Amo, 7, Sergio León, 1, Carlos Sánchez como portero suplente, 9, Sergio Conde, 28, Sebrián, 15, Jaime Cordobés y 5, José Luis. Árbitros del partido, Ortiz, Gami, Víctor, 2, Berenguer, Gutiérrez, José Francisco y Muñoz Luque, José María, del Colegio de Árbitros de Granada. Cuando acaba de comenzar el partido, la quiere tener el Atlético Palma del Río. Tazo largo que corta el San Fernando, que las quiere bajar, pero las recupera bien Coque. Gran pulmón, Coque, el 8 del Atlético Palma del Río. Buenas hasta ahora las 4 jornadas que está jugando el jugador de ex hija del Atlético Palma del Río. Ahora el que va a disponer de saque de banda será Chechu. Chechu, autor de los últimos goles que le dieron 6 puntos al Atlético Palma del Río en los últimos instantes de partido, es el que se dispone a sacar de banda. Con el pecho la baja Manuel Rodríguez, otro que está en racha. Balón para Frank Carlos que la baja. Frank Carlos que se quiere marchar. Va a decidir empezar la jugada, pero no, se marcha bien Frank Carlos. Y saque de banda para el equipo amarillo. Se va a disponer de nuevo Chechu a sacar de banda. En la saga sigue hoy también titulares como las anteriores jornadas. Titulares tanto francano como Cuenca. Dos centrales muy buenos del equipo amarillo. Ahora ha habido falta a favor del San Fernando que se va a disponer a sacar de su propio campo. El campo que está prácticamente a un 70-80% el pandero. El estadio del equipo local del Atlético Palma del Río. Y el que se dispone a sacar el largo va a ser el conjunto del San Fernando. Ahí la juega Antonio. Antonio Lázida que la quiere jugar el largo. Ahí quiere jugar con Miguelito. Miguelito que se quiere marchar. No hay nada. La va a cortar bien Chechu. Chechu que la pega arriba buscando a Manuel Rodríguez. Pero la recupera bien el equipo del San Fernando. Dieguito que juega aquí atrás para Miguelito. Que no es buena la entrega hacia su compañero. Y será saque de banda de nuevo desde la parte izquierda del Atlético Palma del Río. Balón para Coque. Un poquito largo se le va a Coque. Balón para el número 11. Antonio Lázida. Al que la juega. Balón para Lázida que se quiere quedar solo. No va a llegar. Se escora la pelota de Antonio Lázida que se quiere dar la vuelta. Busca el 17 Miguelito. La quiere poner Miguelito al segundo. Arremate arriba. Primera ocasión. Avisa el conjunto del San Fernando. En este minuto dos y medio. Primera ocasión para el conjunto que hoy viste de azul. Calzonas blancas y medias azules. Saca de puerta Germán. Germán para Cuenca. No tiene prisa. El central del Atlético Palma del Río. Quiere sacar la pelota en largo. Ahí busca de nuevo otra vez a Manuel Rodríguez que la baja. La recupera bien. Estaba rodeado hasta por tres jugadores del San Fernando. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez este número 27. Que ya lleva cuatro tantos. Máximo volador ahora mismo creo de la categoría. Cuatro tantos. Está en racha este número 27. Gran jugador Manuel Rodríguez. Ahora que la juega es Abraham Largo. La quiere jugar el Atlético Palma del Río. Frank que la quiso jugar arriba. Frank Cruz no tomó buena decisión el central palmeño. Ahora recibe otra vez a San Fernando que parece que comienza mejor el encuentro que el conjunto local del Atlético Palma del Río. San Fernando con la pelota ahora intentando jugar con criterio. Ahora buscando arriba. Allí buscaba a Nacho que no llega. Se la va a llevar. Saque de banda para el conjunto amarillo. Sacará de banda Abraham. Esta banda derecha del conjunto palmeño bastante rápida. Tanto Abraham como Pablo Fernández. Dos jugadores muy rápidos. Versátiles. Ya lo vimos en el último partido en casa. La jugada que propició el penalti. De que buscó Pablo Fernández. Y dio el penalti para que transformara a Sergio León. Su único gol de Sergio León. Esta temporada. Aquí en el pandero de penalti. Ahora Pablo Fernández cuando le parte se la lleva. Puede jugar ahora a Pablo Fernández. Les quiere pegar. No. Amaga. Corta San Fernando. Se la lleva a Pablo Fernández. Qué bien. Valor para Manuel Rodríguez que la quiere poner. El balón. A saque de puertas. Dice el colegiado. El último en darle fue Manuel Rodríguez. Y será saque de puertas. Buena jugada. Ya lo comentaba antes de este Pablo Fernández. Que es muy versátil. Muy rápido. Difícil de parar. Este se va por un lado. Este se va por otro. Y de nuevo desde atrás. La va a sacar en largo el San Fernando. Valor arriba buscando a su delantero. A Diego Doblado. Pero recupera bien Coque. Coque que se ha ganado ahí en el sitio. En el centro del campo. Disputando todos los partidos hasta ahora como titular. Y recibe el guardameta del conjunto amarillo Germán. También Germán que jugó la primera jornada de titular la semana pasada. Y esta que repite como titular. Y se quedó hoy Carlos Sánchez. En el banquillo. El guardameta de Atlético Palma del Río. Recupera bien el San Fernando. Las quiere jugar. Les quiere pegar ahora. Número 18. El man que no se complica. Le pega arriba. Las quiere buscar Manuel Rodríguez. Una vez más. Que esta vez no se la queda. Pero va a cometer falta. Manuel Rodríguez por agarrón. A Dieguito. El dorsal número 23. Dieguito que hoy está como capitán en el centro del campo. Como pivote. Del equipo del San Fernando. Ahora el que la juega es Sergi Barjuan. Sergi Barjuan. Quiere sacar la pelota. Sale bien Sergi Barjuan. Se va Sergi Barjuan. Tres cuartos. Busca aquí. A Marco. Marco que la quiere poner. Cuidado. Centro Chus. El larguero. La ha tenido el San Fernando. Centro Chus. De Marco. Que se estrella. Con el larguero. Yo creo que quiso centrar. Pero salió un centro Chus. Que por poco marca. El 0-1 aquí en el pandero. Vaya ocasión que ha tenido ahora el San Fernando. Centro de Marco. Centro Chus. Que se marcha al larguero. Primera ocasión también para el San Fernando. Que sale mejor en el encuentro que el conjunto amarillo. Mejor ahora el equipo visitante. A ver que la quiere jugar. El largo cambiando de banda. Es Juan. Buscando aquí a José Carlos. Juega para Chechu. Chechu buscando el largo. Se la va a quedar Sergi Barjuan. Se la queda otra vez Chechu. Ya le salió mal el control a Chechu. Y sacará de banda. El conjunto de San Fernando. Manuel Caro. Nuestro invitado especial. Que sabe lo que es vestir la camiseta amarilla. Y sabe lo que es ser capitán de este equipo. Manuel. ¿Cómo ve el planteamiento que están haciendo los dos equipos ahora mismo? Carlos. Pues lo que está claro es que la diferencia en la tabla no se refleja en el campo. El San Fernando ha salido bastante enchufado. Y quiere ir a por el partido desde el minuto uno. El Atlético Parma del Río está bien asentado. Pero parece que le está costando un poquito de trabajo conectar con la parte delantera. Y que el juego se... Pero bueno, ellos tienen el calor de su afición. El campo está medio lleno. Y en cualquier jugada puede venir el primer tanto nuestro. Buen balón ahí que recibe José Carlos. José Carlos que se entra dentro del área. Se quiere marchar. Cubrió en la pelota a Sergio Arjoan. Se la quita de medio el San Fernando. Pero balón que va a regalar a Chechu. Se equivoca Chechu. Sale a la contra ahora. El conjunto del San Fernando con Lázida. Lázida que se quiere marchar. Antonio Lázida que se va a ir. Antonio Lázida con la pelota. Balón a la banda izquierda ahí para recibir. El número 20 Dennis que la quiere jugar a banda derecha. Ahí recibe Marcos. Recupera bien José Carlos. Chechu. José Carlos. Chechu. Tranquiliza el juego del equipo palmeño. Coqueque la pierde. Zona peligrosa. Cuidado que se va a plantar. Les quiere pegar Germán. Atrapa Germán. Llega con claridad el conjunto del San Fernando. Hasta tres ocasiones ya para el conjunto visitante. El conjunto palmeño que hasta ahora no ha tenido prácticamente ni una ocasión de gol. Ahora balón a saque de banda para el San Fernando. No se siente cómodo el conjunto amarillo. Vida, ¿tenemos los resultados de los partidos más importantes de hoy domingo? Bueno, pues hoy domingo se están jugando tres partidos. Por ahora no hay resultados de los de hoy. Porque el Unión Viso y el Castilleja jugaban a las cinco. No tenemos actualización de resultados. Y el Rociana jugaba a las cinco y media contra el Cádiz C. Así que todavía de esos partidos no tenemos resultados. Pero sí tenemos tres resultados del día de ayer. Tenemos el Unión Deportiva Los Barrios. Esos son los resultados que tenemos de la jornada cinco de esta primera división de honor senior. Y bueno chicos, seguimos con la narración. Ahí es Sergi Barjuan que toca para Marcos. Marcos que va a jugar con Sergio Montalbán. Montalbán que abre. Y recibe Dieguito, el capitán del San Fernando. Dieguito con mucho criterio. Mucha personalidad. Moviendo bien a su equipo en estos casi diez minutos. Ahora es Sergi Barjuan. Balón al 17 para Miguelito que no se entiende ahora. Con Guille Oliva. Que recibe ahora es Marcos Soler. Para Chechu. Chechu, balón para José Carlos. Dice el colegiado que ha salido la pelota. Sacará de banda Marcos por el lateral derecho. Gran ocasión la que tuvo Marcos enviando el balón hace unos minutos al travesaño. Gran ocasión de este lateral derecho hoy del San Fernando. Balón para Sergi Barjuan. A su portero para Juan Manuel. A Moner que sigue abriendo. Allí ya coge la bola. Sergio Montalbán. Sergio Montalbán que la va a jugar ahí con el número 11. Que está haciendo daño. Antonio Lázira moviéndose casi prácticamente por todo el medio campo. Moviéndose de un lado a otro. Y está siendo un jugador también peligroso hasta ahora mismo. A la vez que la toca es Dieguito. Dieguito para Sergio Montalbán. Recibe bien ahora Denis. Otra vez para Sergio Montalbán. Ahí está Dieguito. Dieguito para Sergi Barjuan. Le presiona Manuel Rodríguez. Tiene que quitarse la pelota de en medio. El central de San Fernando. Tras la presión del número 27. Manuel Rodríguez. Balón de Germán. Buscando a banda derecha. Allí recibe Abraham. Abraham que se la queda. Lo hace bien Abraham. Abraham Coque. Coque atrás para Frank Cruz. No tiene ahora prisa. Y escribo Palmeño. Tiene que tener un poquito la posición. Porque hasta ahora ese es San Fernando el que la tiene. Balón José Carlos que se la quiere llevar. No hay falta. Se la va a quedar Chechu. Chechu que juega para Frank. Frank atrás para Frank Cruz. Juega ahora Abraham para Pablo Fernández. La banda derecha del Atlético Plano de Río que es bastante rápida. Balón de nuevo para Abraham. La quiere meter Abraham. Corre. Será Corre. No, no. Saque de puerta. Último en darle la pelota. Pues Abraham sacará de puerta el conjunto del San Fernando. Vida como era de esperar. Un equipo filial que al menos intenta jugar la pelota desde atrás. El filial de San Fernando. Un equipo histórico del fútbol andaluz. Pues efectivamente es un filial que viene aquí a proponer su juego. Es verdad que están en las últimas posiciones de la tabla. Están en el puesto número 14. Pero vienen de ganar su último encuentro. Entonces vienen con una motivación extra también al enfrentarse al equipo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, fuera de juego. Que como decíamos, el San Fernando que viene aquí con la motivación extra de haber ganado su último partido. Y de enfrentarse al que actualmente ocupa la tercera posición en la tabla. El Atlético Palma de Río. Con por ahora 10 puntos en estos 5 primeros encuentros. Chico. Ahí la toca Chechu. Marco Soler que se la quiere quedar. Le presiona bien. El equipo de San Fernando pero la saca bien. Marco Soler. Ley de la ventaja aplicada por el colegiado. Ahora el balón otra vez por banda derecha. Ahí la va a jugar Abraham. Abraham que se quiere marchar. Es rapidísimo Abraham. Rapidísimo la quiere poner. Ha cortado bien San Fernando pero se la vuelve a quedar Abraham. Abraham para Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez dentro de la área. Les quiere pegar. Ahora ha parado Juan Manuel. Primera ocasión para el conjunto del Atlético Palma de Río que se anima ahora. Primera ocasión. Un minuto 13 casi y medio. Primera ocasión de Manuel Rodríguez que ya avisa al conjunto del San Fernando. Hasta el minuto 15 hemos tenido que esperar para que tenga la primera ocasión del partido el conjunto amarillo. Ahora sale bien jugando bien la bola. El San Fernando buscando aquí al número 17 Miguelito. Pero había banderín arriba del colegiado. Sacará. Qué peligro genera siempre Manuel Rodríguez. Se nota que es el pichichi de la división y lo estamos viendo ahora mismo en una posición que no venía jugando. Sí, precisamente ante las cámaras de Canal Palma de Río nos comentaba en ese partido tras su doblete aquí en casa. Nos comentaba que se sentía un poco más cómodo jugando cerca de la banda derecha. Pero claro, es que hoy la banda derecha la ocupan Abraham y Pablo Fernández que son dos auténticas balas. Así que Manuel tendrá que efectuar esos desmarques a la espalda y buscar los remates más en el segundo palo o al primero. Dependiendo de cómo le vaya la jugada. Chicos, seguimos. Sacará de banda el San Fernando. Se enredó José Carlos y Sechu que no se entendieron bien por esta banda izquierda que ataca el conjunto amarillo. Sacará el número 21 Marcos. Marcos que ya busca compañero para darle la bola. Recibe bien ahora para Marcos. Marcos que las quiere jugar. Va a despejar bien Cuenca. De pecho quiere jugar también Coque pero la juega bien ahí atrás Lázira. Vanos para el central. El largo corta bien Abraham. Abraham para Pablo que no va a llegar. Se la va a quedar el número 20 Dennis. Y va a sacar de banda el conjunto del San Fernando. Bien plantado el conjunto del San Fernando. Cuidado que ahora el balón va a llegar Germán. Buena bola que buscaba a su delantero Diego Doblado que no llega. Atrapa bien el cancerbero hoy del Atlético Palma del Río. Segundo partido consecutivo como titular de Germán. Defendiendo la portería palmeña. Balón arriba buscando a Manuel Rodríguez que no llega. Se la lleva de nuevo Sergi Barjuan que se la está llevando todas arriba. Es Chechu el que se dispone a sacar de banda por esta parte izquierda de nuevo. Chechu buscando a Manuel Rodríguez. Se la quiere llevar. De nuevo tiene lo alto otra vez a Sergi Barjuan que le está topando muy bien. Balón para José Carlos. José Carlos que se quiere marchar. José Carlos que se la queda. José Carlos buscando allí a Pablo Fernández de nuevo para José Carlos. José Carlos que le quiere pegar. Gol, 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 gol. Aunque hay banderín arriba. Hay banderín arriba por fuera de juego. No sé, muy dudoso, eh. Banderín arriba. Fuera de juego. No sé si fuera de juego o que la controla con la mano. Ha entrado por fuera Es decir, no ha entrado, chicos Ha sido saque de puerta Saque de puerta, bueno, no sé A ver qué la juega Pablo Fernández O haya ocasión que ha tenido el conjunto amarillo Ahora Frankano que les quiere pegar de fuera del área Rebota en el defensa del San Fernando Sacará de banda el equipo amarillo Balón que quiere sacar el conjunto amarillo Es Chechu el que cambia de banda Y se dispone a sacar en largo, imagino Ha tenido buena ocasión el conjunto amarillo En este minuto 17 Buena ocasión de José Carlos Que se escapó la bola al lateral de la red Desde la imposición que parecía hasta gol Pero salió por el lateral de la red Ahora es Chechu el que la quiere poner en largo al área Ahí agarran a Frankano No hay nada La quiere quedar ahí el delantero Pero es fuera de juego Blanderina arriba del Liniel Ahí fuera de juego del delantero Diego Doblado Y se dispondrá a sacar En medio del campo el Atlético Palma del Río Ahora parece que se iguala la fuerza Parece que se iguala el encuentro Entre el San Fernando y el Atlético Palma del Río Dos, tres ocasiones para ambos conjuntos Se iguala en el choque Frank Cruz jugando para Abraham Abraham para Diego Fernández Se la queda Diego Fernández No la quiere perder Balón para Frank Cruz Frank Cruz en largo buscando de nuevo ahí Abraham que no llega Se la va a quedar Pablo Fernández Pablo Fernández que va al suelo No hay falta Según instancias del colegiado Se la va a quedar el San Fernando Bueno vida Hay buena jugada ahí Buena defensa de De Cuenca Que siempre está atento Cuidado a la jugada chicos Si aunque se va a Frankano La quiere jugar aquí Ahí Marco Soler Que se quiere marchar Marco Soler La va a poner aquí Para José Carlos Que no llega Corta de nuevo Una más Sergi Barjuan Que se la está llevando Toda hacia el central Del San Fernando Buen partido Que está realizando El número 12 Sergi Barjuan Por parte del conjunto Del San Fernando Ahora balón largo Allí busca Denny Denny que encara A Abraham Vamos a ver Denny Denny que se va Quiere pegar Bien tapa No hay nada Y ahora sí hay falta Falta de coque Al borde del área Falta peligrosa chicos Así es falta Sobre Antonio Lázida El número 11 Falta muy peligrosa Al borde del área Escaso 1 o 2 metros Del área Falta muy peligrosa Que va a disponer Una ocasión clarísima El San Fernando A balón parado Jugadores habilidosos Atrevidos los que trae Este filial del San Fernando Pues efectivamente Corral Tenemos por ejemplo A Antoñito en ataque A Koji Que son dos extremos Rapidísimos Que tienen 21 Y 22 años Respectivamente Y bueno Son muchos Los jóvenes Que juegan En el filial Del San Fernando Que buscan Tener sus oportunidades En el equipo Senior Absoluto Pero que Se forman En las Digamos En la fase previa En el San Fernando B Cuidado ahora La falta chicos Va a pegar Dieguito para San Fernando Les quiere pegar Gol, 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 gol Del San Fernando Vaya golazo de falta Directa De Dieguito Que adelanta El conjunto Del San Fernando Aquí en el Pandero 0-1 Se adelanta El conjunto Del San Fernando Aquí en el Pandero Vaya golazo De falta De Dieguito Donde la puso Y vaya golazo Que acaba de marcar Dieguito Vaya golazo Manuel Era muy peligrosa Esa falta Sí, Juan Carlos Como el equipo Visitante Tenga algún buen lanzador Como en este caso Lo ha tenido Iba milimétrica A la escuadra Pero creo que El defensor Local Tendría que haber tenido Un poquito más De calma A la hora De defender Ese contra Del San Fernando Pues nos toca Remontar de nuevo Chicos Efectivamente Igual que en el anterior Partido en casa Del conjunto amarillo Con la rociana Con la rociana Nos va a tener Vamos a tener Que remar Otra vez en contra Se adelanta El San Fernando En este minuto Veintiuno Aquí en el Pandero Atlético Palma del Río Cero San Fernando Isleño Uno Le toca de nuevo Al conjunto amarillo Darle la vuelta Al partido Balón largo Va a recuperar Chechu Para Germán Germán de nuevo Para Chechu Lo hace bien En el guardameta Y ahora también Chechu Balón para Fran Cruz Que no quiere problemas Y ahora si se la va a quedar Solo Manuel Rodríguez Que la baja bien ahora No llegó ahora Llegó tarde De Sergio Y ahora el largo Que va a llegar Que rapidez De Abraham De la quiere poner No hay falta Se la va a quedar Abraham No se la queda Nacho Lateral izquierdo Hoy Del San Fernando Cuando será Saque de banda A favor del conjunto Del San Fernando Buena presión de Abraham Ahí por un momento Había perdido la pelota Pero no se ha dado por vencido Que bueno es este chico De Fuente Palmera Efectivamente Abraham Que ya es un habitual En el carril derecho De la defensa y del ataque Porque este chico Está en todos lados Del Atlético Palma del Río Y ahora vemos Como Frank Cruz Intenta salir a presión Se le escapa El balón Al San Fernando Ve Por línea de banda Será saque de banda Para el Atlético Palma del Río Y quería destacar Un pequeño apunte ¿No? El Atlético Palma del Río Parece que le ha cogido El gusto a esto de remontar En la jornada anterior Como veis Está comentando El Atlético Palma del Río Se imponía por 2 a 1 Pero se imponía Prácticamente en los minutos finales Y hoy otra vez Aquí en casa Nos toca remontar Es verdad que en el banquillo Tenemos auténtica dinamita Cuidado Hola chicos Cuidado Ahora sigo doblando Que la juega Para Antonio Lácida Que le pega Germán Dos tiempos La vuelve a tener El San Fernando Que está ahora Mucho mejor en el encuentro Vaya ocasión que ha tenido Antonio Lácida Atrapó bien Germán Buena parada Del guardameta Del Atlético Palma del Río Porque Podría haber sido El 0-2 Y se le pondría Muy cuesta arriba El encuentro Al conjunto amarillo Avisa de nuevo Otra vez El San Fernando Que está mejor En el encuentro Que el conjunto Del Atlético Palma del Río Buen partido Que está haciendo Este San Fernando Es verdad Como comentaba antes Mi compañero Juan Carlos No tiene nada que ver La posición en la tabla Porque este equipo Solo tiene 3 puntos El Atlético Palma del Río Bien Cuenca como siempre Está jugando bastante mejor El conjunto del San Fernando En los sextos 20 Casi 25 minutos Cuidado ahora El balón Que se la va a quedar Deniz Llega bien al cruce Cuenca Y va a pitar Saque de puerta Otra ocasión Otra vez Peligro Desde segunda línea De Deniz Entre Deniz Diego Doblado Antonio Lázira Dieguito Y Guille El número 18 Están creando Mucho peligro Por dentro Es verdad que El conjunto palmeño Ahora está un poco Grogui Ahora es Frank Frank Cruz Para Cuenca Cuenca que la quiere Sacar Un poquito aquí A banda izquierda Recibe Chechu Chechu para Marco Soler Marco Soler En zona peligrosa No la puede perder ahí Se la queda bien Para José Carlos Chechu Chechu Para Marco Soler Se enrea un poquito La jugada Pero saque de banda Para el conjunto palmeño Buena presión Del San Fernando Exacto chicos No se ha echado Tras el equipo isleño No, no lo ha hecho Juan Carlos Es lo que pasa En estas cosas Del fútbol Vale Parece que hay una poca De polémica ahí El árbitro está dejando jugar Y Cuenca pues Como siempre Bien colocado Y atendiendo A todos los balones aéreos Como bien decía Juan Carlos El equipo isleño No se ha echado atrás En ningún momento Al revés Con la motivación del gol Pues va un poquito Un pasito por encima Mientras que Se recompone El Atlético Parma de Río Después de encajar Este tanto Dale chicos Saque de banda Para el equipo De San Fernando La meterá en el área La meterá en el área En este caso Marcos El número 21 Que la mete al área Y quiere recibir su delantero No va a llegar otra vez De nuevo a Marco La deja salir El lateral derecho hoy Del conjunto Del San Fernando Que la va a volver A meter al área Ahí está Marco Que va a meter La bola al área Hasta 5 jugadores Del San Fernando Dentro del área La vuelve a colgar Ahí es Chechul Que se las quiere llevar Le va a quedar A Marco de nuevo Que las quiere colgar La sale bien Para Nacho El lateral izquierdo hoy Nacho que la pone bien De tacón De nuevo Para su compañero De San Fernando Que las quiere poner La va a poner Saca bien Fran Cruz Por arriba Se la vuelve a quedar El San Fernando Ojo ahí Que no se entienden Entre Cuenca y Germán Se la quedó El guardameta Hoy del conjunto Del conjunto amarillo Germán Que la juega ya Para Fran Cruz Buscando a Abraham Bien plantadito El San Fernando Jugando bastante bien El conjunto Gaditano La juega Ahora es Sergio Montalbán El número 4 Que las quiere buscar No tiene prisa El marcador es favorable A su equipo Ahí la juega Balón para la izquierda Para Nacho Nacho en cortito Para Dennis Creando mucho peligro Por el centro Tanto Dennis Como Lázida Abre aquí Para el central Sergi Barduan Que sale con criterio Con la pelota Buscando la banda derecha Allí recibe ya Marco Marco que la quiere poner Cuidado Fran Cruz Azaque de banda De nuevo De nuevo El San Fernando Creando mucho peligro Por esta banda derecha De Marcos Cuando vemos que está calentando Nacho Amos En la zona del corne Vida ¿Ves que puede haber Algún cambio En el descanso? Si yo creo que A Fran Sedano No le está gustando Sobre todo La salida de balón Del Atlético Palma de Río Sobre todo En el flanco izquierdo Así que yo creo que Nacho Amos Le da muchísima más claridad A esa salida de balón También le da Mucha más profundidad En banda Así que veremos a ver Quién será el sustituido Por Nacho No sabemos si al descanso O incluso un poquito antes Pero es verdad que El equipo del Atlético Palma de Río Pues tiene que buscar soluciones En el banquillo Tiene bastantes Pero quizás empezar Por darle un poco más de claridad En la salida de balón de atrás Pues transmite Las ideas de Fran Sedano Al club Ahora vemos como anima La afición del Atlético Palma de Río Vuelve el balón Al flanco izquierdo De nuevo para Cuenca Cuenca en largo Ahora buscando a Manuel Rodríguez Que la baja Francano que intenta revolverse Lo consigue José Carlos para Francano Francano para Chechu Chechu para Frank Cruz Y te doy paso chicos El balón que se la quiere llevar De nuevo Abraham Que está siendo el mejor Del conjunto amarillo Hasta ahora No hay mucho más que destacar Del conjunto palmeño Que no está teniendo tampoco Ahora ocasiones de gol Mejora el San Fernando En el encuentro Ha buscado a Pablo Fernández Corta de nuevo Lázira Lázira que busca El lateral izquierdo Nacho Nacho que se la queda Intenta buscar atrás Corta bien Pablo Fernández Sacará de banda Otra vez El conjunto del San Fernando Que no tiene prisa En sacar 0-1 Gana el conjunto Del San Fernando Aquí en el pandero Al Atlético Palma del Río Gol marcado de falta Por Dieguito Gran gol El de este número 23 Falta al borde del área Que la metió bien Por la escuadra Del guardameta Germán Y se adelantó en el marcador Que gana 0-1 Ahora mismo El San Fernando Manuel No nos cansamos De repetirlo Que división Que categoría Tan difícil Tan igualada Si Juan Carlos Como hemos comentado Anteriormente La posición En la tabla Luego en el campo No se refleja Estamos hablando Del equipo isleño Que está Decimo tercero Y el Atlético Palma del Río Que está tercero Pero es un encuentro Muy disputado Donde nadie Se está llevando El gato al agua De momento Si es verdad Que parece un poquito Más asentado En el campo El San Fernando Dale chicos Va a sacar de nuevo El equipo isleño Así es El Marcos El que se dispone A lanzar De saque de banda Estoy con mis compañeros Categoría muy complicada Esta De la división De honor Donde todos los partidos Se van a disputar Se van a disputar Juegos contra quien juegue Da igual la clasificación El puesto que Que esté Cada Cada equipo Es verdad que son partidos Muy igualados Y al final El que tenga Más suerte De cara Digamos A portería Se llevará El gato al agua Ahora La escuenca No termina De carburar El conjunto Palmeño En el encuentro De hoy Muy difícil Por arriba Con Sergi Barjuan El número 27 Manuel Rodríguez Que quiere bajar La pelota Pero El central Que está Perfecto En el encuentro De hoy Este número 12 Sergi Barjuan Va bien por arriba Ahora es Chechu Que la quiere meter Dentro del área Hasta cuatro Suben hasta la cuenca Y Frank Cruz Dentro del área Los dos centrales Para intentar Peinar Y marcar Segunda jugada Ahí va Nacho Buscando A Frank Cruz Y a Cuenca No hay nada Se la va a quedar Marco Soler Chechu Chechu Que la quiere poner Cuidado Que se la queda Cuenca La ha tenido Balón atrás No se llega No llega el empate La ha tenido Ahora el conjunto Alvarillo Sale rápido A la contra El conjunto De San Fernando Buscando A su número 29 Y que la quiere Pener al segundo Palo No se entiende Con su delantero Diego Doblado Cuidado A la contra Del San Fernando La tuvo El conjunto Alvarillo A balón parado De saque de banda Por Nacho Ahora que la juega Es francano Con criterio Manejando Al conjunto Amarillo Intentando Tener una posición Más larga Creo que se la debería De quedar Un poco más La pelota Al conjunto Amarillo Ahora Manuel Que se va Ahora viene Sello Le quiere pegar Manuel Que le pega Ha parado Bien Juan Manuel Probando De tres cuartos Manuel Rodríguez Atrapó El portero De San Fernando Hay que probar También Desde lejos Buen disparo De Manuel Rodríguez A las manos De De Juan Manuel Ahora que la juega Esguille Para Nacho Nacho que se va Nacho que busca Corta bien Francruz Se la va a llevar Falta Y va a ser amarilla Va a ser amarilla Para Pablo Fernández Amarilla clara Amarilla clarísima Chicos Así es Amarilla clarísima Para Pablo Fernández Buen momento Para que empiece ya A tener ocasiones El Atlético Palma del Río Que no nos acostumbre Como siempre A remontar A falta de pocos minutos Efectivamente Ahora hemos hecho La primera Aproximación Relativamente Peligrosa En ese saque De banda largo Que hacía Chechuy Que en las prolongaciones Los rebotes Pues no conseguimos Encontrar Puertas Es verdad también Que bueno Por dar un pequeño apunte El colegiado Que nos acompaña hoy Es un colegiado De Granada Que promedia Unas Tres cartulinas Bueno Que tiene Tres cartulinas Amarillas Ninguna roja Esta sería Su cuarta Promedia Unas Dos cartulinas Aproximadamente Por partido Es un árbitro Bastante permisivo Que como decíamos Viene de Granada Así que bueno Veremos a ver Cómo se comporta También en el tiempo De añadido Cuando estamos Cerca de Los primeros 34 minutos Casi De tiempo De juego De la primera mitad Continuamos Con la falta Chicos Se va a exponer A sacar la falta El conjunto De San Fernando Tarjeta amarilla Para Pablo Fernández Bastante clara Para el número 11 De Atlético Palma del Río Y es el San Fernando El que Va a tener Ahora Jugada Balón parado Es Dieguito De nuevo El autor Del 0-1 Aquí en el Pandero La va a poner Dieguito Ahí buscando La segunda jugada Pero ahí por arriba Es muy complicado Con Frank Cruz Se la va a quedar Bien Nacho Nacho que busca De nuevo A Dieguito Dieguito Que la va a volver A colgar al área Ahí entra El número 17 No hay fuera de juego Se la va a quedar Germán Germán que se la queda Pasando muchos apuros Hoy El conjunto amarillo Muy bien He plantado El conjunto De San Fernando Haciendo gran partido Muy espeso El conjunto Palmeño En el día de hoy Ahora es Saque de banda A favor Del conjunto amarillo Va a sacar Chechu Chechu que busca A Marcos No lo va a hacer El largo Manuel Rodríguez La recibe La pierde Se la va a llevar El número 17 Miguelito No hay falta Sigue Sigue Miguelito Miguelito buscando El largo Se la va a llevar Cuenca Cuenca para Manuel Rodríguez Cuando hay Falta A distancias Del árbitro Falta A favor Del San Fernando Se para El juego Se preocupa El árbitro Del estado Del número 11 Antonio Lázida Que ya se Se pone en pie Y sacará El conjunto Del San Fernando Parado ahora El encuentro Aquí en el pandero Todo esto Creo yo Que favorece Al conjunto Del San Fernando Que gana 0-1 Minuto 36 Aquí en el pandero Gol de Dieguito De falta Y el que la mueve Ahora es Sergio Buscando a Guille Guille para Nacho Nacho que la juega Más a la izquierda Allí recibe Denny Denny que busca De nuevo al lateral Cuidado que se va a plantar La quiere poner Cuidado Se la va a quedar Madre mía Otra ocasión Perigrosísima Del San Fernando Y el palma Del Río Ahora mismo Que no entra En el juego No está bien El conjunto Amarillo Se la vuelve a quedar El conjunto Del San Fernando Muchísimo mejor El conjunto Del San Fernando Hoy Balón a su lateral Que no va a llegar Sacará de banda El conjunto Amarillo Que está Entre las cuerdas Nueva ocasión De peligro Para el equipo Isleño Madre mía Vida Pues sí La verdad es que El Atlético Por el Marrillo Parece que no se está Encontrando En el terreno Del juego No está encontrando Su juego Se está enfrentando A un equipo Que como hemos dicho Tiene muchísima calidad Muchísimo talento joven Eso es totalmente cierto Que está viniendo aquí A Palma de Río Al estadio municipal El Pandero Para proponer Fútbol No para destruirlo Saque de banda Ahora para el Atlético Palma de Río Pero como decíamos Es un equipo Muy duro Esta categoría Es así No vamos a descubrir Nada nuevo Y hace dos años Cuando estábamos En esta categoría Contábamos Con que veníamos A hacer lo que pudiésemos Es verdad que Este año Pues los resultados Están acompañando Y el fútbol también Así que Continuamos Con la narración Chicos Falta Por favor Del equipo isleño Es verdad que San Fernando Está yendo en la liga De menos a más Perdía Sus primeros encuentros Pero ya ganaba La semana pasada 5-1 Al Al Allamonte Y parece que este equipo Va De menos a más ¿No? Manolo Así es Juan Antonio Lo que estamos viendo En el transcurso del partido Vemos un equipo Bastante bien asentado Moviendo el balón Con bastante criterio Entrando por bandas Y muy sólidos En defensa Así que Las próximas semanas Seguramente Este equipo Saque Saque bastantes puntos Ahora Saque de banda Banderín arriba Del colegiado Que llama A su árbitro Para que amoneste Al entrenador De San Fernando Amarilla Para Jaime Bugato El entrenador De San Fernando Por protestas Al liniel Ahora que la juega es El conjunto amarillo José Carlos Se la deja atrás Coque Se la queda El número 17 Miguelito Miguelito buscando Otra vez Se va a quedar Solo Cuenca Cuenca que deja Para Germán Germán para Cuenca A ver si El conjunto amarillo Poco a poco Se mete en el encuentro Que no lo hace Muchas pérdidas Del conjunto amarillo Ahora es Dieguito Dieguito que quiere probar De lejos Les quiere pegar Rebota en un jugador La saca bien Marco Soler Que peligro crea El San Fernando Cuando llega El que se la queda Ahora es Miguelito Va a llegar bien Al cruce El central Cuenca Cuenca para José Carlos José Carlos Ahora Para Chechu Que juega Va bien Para Francano Buscando el largo Al larguito Se le fue La buena La intención De Francano Se le fue Largo La pelota No pudo llegar Pablo Fernández De nuevo El control Del partido Que lo tiene De Miguelito Partidazo Que está haciendo Este capitán Número 23 Hoy del San Fernando Llevando el timón Del equipo Jugando con criterio Jugando bien La pelota No la rifa Buscando pases Entre líneas Me está gustando Mucho este capitán Número 23 Dieguito Ahora es largo Sale bien Germán Se la va a quedar Marco Soler Coque Buscando a Manuel Rodríguez Que no lleva Se la vuelve a llevar Sergi Bajuan También buen partido De central De San Fernando Atrás para su portero Para Juan Manuel Juan Manuel Que no tiene prisa 0-1 En el pandero Si me parece Chico Que el equipo De San Fernando Está muy bien plantado Y por momentos Me ha parecido Ve a Coque Muy solo En el centro del campo A la hora de defender Así es Y además que Intenta sacar la pelota El conjunto amarillo Y no puede Muchas pérdidas Sobre todo Por esta banda izquierda De Chechu Y José Carlos Y sobre San Fernando Que te digo La verdad que Para mí Es el equipo Mejor que he visto Aquí en el pandero Lo que llevamos de liga Buen partido De San Fernando Bien plantado Muchos jugadores Por dentro Como Guille Dennis Lázida Diego El delantero Diego Doblado Veniendo a recibir De cara Y jugando Para buscar jugador De segunda línea La verdad que me está gustando mucho Este equipo De San Fernando Y como hemos dicho anteriormente Pues Está yendo de De menos a más ¿No? En esta liga Quedan cuatro minutos Para que Para que llegue El descuento A ver cuánto da Esto Este equipo Este árbitro De Granada Pues yo creo que Va a añadir Como unos tres Cuatro minutos más Eso desde luego Vemos el primer cambio Ha salido el dorsal Número doce Que ha tenido Un problema físico En esa entrada Ha salido del campo Pero no ha entrado Nadie en su lugar Vemos ahora Saque de portería Para el equipo isleño Rápidamente Vuelve el balón También veíamos En este pequeño parón Hemos visto A Fran Sedano Hablar con Coque Justo lo que tú Apuntabas antes Es verdad que Coque muchas veces Lo hemos visto En el centro del campo Muy solo En labores defensivas Y también Cuando tocaba construir Veíamos como Los interiores Como Fran Cano Como Marcos Estaban demasiado Demasiado Alejados De su posición Saque de banda Segunda hora Para el equipo isleño Sacará de banda Marcos Para el San Fernando Anteriormente Que había un córner Para Atlético Pan de Río Que se veía claro Pero pitó El colegiado Saque de puerta No lo vio El colegiado Y no pasa Absolutamente nada Todos Nos equivocamos Tanto jugadores Como colegiados Ahora Se recuperó Y volvió a entrar Al terreno de fuego Serdi Barjón Este número doce Del San Fernando Ahora Una más Se lleva Frank Cruz Por arriba Buscando La quiere bajar El conjunto amarillo Pero que no se entiende No termina de carburar El conjunto amarillo No está bien Hoy No está teniendo la tarde Hoy El Atlético Palma del Río Ahora El que la saca Es El central Sergio Montalbán Saque de banda La va a coger Por banda derecha Ahí la juega Frank Cruz Frank Cruz Que la mete Al área Ahí quiere llegar Manuel Rodrígue No llega Saca Marcos Se la va a quedar Coque Coque Para Chechu Chechu Que busca por dentro Para Manuel Rodrígue Se da bien la vuelta La juega para José Carlos José Carlos Para Chechu 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 que la pierde Falta A favor De San Fernando Falta De Chechu En este ya Casi Minuto 44 0-1 Pierde el conjunto Del Atlético Palma del Río Cuando creo que ha habido Cartulina Ha habido Cartulina amarilla Para Manuel Rodríguez Por protestar Se desquicia El conjunto amarillo En esta primera mitad Complicada A la tarde Hoy Para el Atlético Palma del Río Sacará el guardameta Juan Manuel La falta La va a poner arriba El guardameta Número 13 Del San Fernando Ya buscando aquí A su delantero Diego Doblado Se la va a quedar Marcos Soler No hay falta Se la vuelve A quedar En su posición El conjunto Del San Fernando Sacará de banda De nuevo Marcos Marcos Quería Venir a recibir Antonio Lázida Marcos Que no tiene deprisa La va a poner A su delantero Ahí va A San Diego Se la va a quedar Coque Marcos Marcos para Antonio Lázida Creando mucho peligro Por el centro Palón de nuevo Para Marcos Marcos que busca Al 17 Miguelito Miguelito para Antonio Lázida La quiere poner Lázida La pisa La quiere poner Se quiere recortar La va a poner Saca Frank Cruz De nuevo Balón a córner Va a terminar El partido En área palmeña Puede ser la última Chico Puede ser la última De esta primera mitad Dieguito es el que va a poner El balón en juego Cuando se añaden Dos minutos A esta primera mitad Aquí en el pandero 0-1 Gana el San Fernando Y es Dieguito Que tiene un guante En su pierna derecha Que va a poner El córner En juego Hasta 5 o 6 Jugadores del San Fernando La pone Dieguito Dieguito al primer Palo La ha sacado bien Palo Fernández Se la queda ahora El conjunto amarillo Pero vuelve a cortar Nacho El lateral izquierdo Se la vuelve a quedar Ahora Abraham Cambiando de banda Que bien lo hace Abraham Que bien lo hace Abraham Cuando hay falta Del San Fernando El público Que pide Cartulina Amarilla Pero no la hay Según el colegiado Y la pone En juego rápido Atlético Palma del Río Que no quiere perder Ni un segundo El encuentro Porque va abajo En el marcador Cuando va a ver De nuevo Cartulina Amarilla Ahora Es Para Pablo Un componente Del cuerpo técnico Del Atlético Palma del Río Se calienta el choque En estos últimos minutos Y sacará De banda Nacho Buscando a José Carlos Corta de nuevo El San Fernando Marco Soler La banda No termina De ver colección Entre los jugadores Del Atlético Palma del Río Mejor estuvo El San Fernando En esta Primera mitad Sacará de banda Marcos Por esta parte derecha Balón arriba Se la queda Coque Coque para Para José Carlos Que no llega Y yo creo que Prácticamente ya está Terminada la primera mitad Así es Ahí finaliza La primera parte Aquí en el Pandero Jugadores A túnel De vestuario En esta Primera mitad Aquí en el Pandero Atlético Palma del Río Cero San Fernando Isleño Uno Final de esta Primera mitad Primera mitad Primera mitad